Palabra del Señor recibida por nuestra hermana Sandy Bergman. Vienen juicios. Es verdad, vienen juicios para la República Dominicana, y no sólo para la República, sino que vendrá a país tras país. El juicio está determinado, y en su momento lo verán, porque les tomará por sorpresa. Estoy avisando, dice el Señor. Estoy indignado. Estoy airado con las naciones. Estoy cansado de ver la frialdad y la antipatía en mi pueblo. Estoy hablando y aún así no quieren despertar. No entienden los tiempos en que estamos viviendo. No quieren obedecerme. Quieren hacer las cosas a su manera. Quieren mis beneficios, pero no quieren buscarme. No entienden que la maldad es grande. No entienden que son tiempos difíciles, como nunca se han visto los que se aproximan. No entienden. No entienden. Levanto atalayas, y constantemente hablarán lo que ponga en sus bocas, y no podrán callar, porque sentirán el fuego de mi presencia, como llama que quema en su interior, y no podrán callar. Serán como Jeremías. Serán como Ezequiel. Serán como Isaías. Serán como ellos cuando profetizaban en aquel tiempo. Aquellos que buscan mi rostro escucharán mi voz y hablarán, y no callarán. He dicho por mí mismo que voy a pasar balanza. Voy a pasarme por la tierra. Visitaré lugares donde dicen que mi presencia está, pero no se dan cuenta que mi presencia hace tiempo dejó de estar allí. Pero me pasearé e iré con la balanza. Voy a pasar balanza. Voy a sacar, sacar lo precioso de lo vil. Voy a llamar con mi voz a aquellas ovejas que están en lugares donde las están descuartizando. Les están robando, y no les están dando pasto verde. Les están dando leche adulterada. Les están hablando medias verdades y medias mentiras, y las tienen amenazadas. Porque muchos, después que los puse como pastores sobre ellas, se olvidaron que yo soy el dueño de las ovejas. Y esos pastores ahora las tratan como capataces. Soy amor, pero todos aquellos que han querido burlarse de mí sabrán lo que es caer en manos de un Dios vivo y airado. Porque estoy airado con las naciones. Estoy airado con la iglesia apática y mundana, que de labios me honra, pero su corazón está en el mundo. Está en la avaricia, está en la maldad, está en el engaño y en las mentiras y en pecados que yo aborrezco. Pero soy justo y misericordioso. Y hay un remanente que me ama y está luchando, y aunque muchas veces tienen poca fuerza, aún siguen amando mi palabra, amándome a mí, y están dispuestos a obedecer. A los que me aman y me buscan, yo les guardaré, y les respaldaré, y les sustentaré, y les fortaleceré. Oren, oren porque es tiempo de orar, es tiempo de llorar, es tiempo de gemir, es tiempo de clamar a voz en cuello y pedir misericordia. El que a mí viene, yo no le echo fuera, y el que se arrepiente, yo le perdono. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias. 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 Gracias por ver el video